Como es costumbre en Netflix, los meses de octubre se dan estrenos de comedia y Halloween. Ya lo vimos la vez pasada con Adam Sandler y ahora es el turno con Malone Wayans. El resultado, otra tonta película del montón. El estado de ánimo de la persona influye mucho sobre su crítica, y siendo el humor subjetivo, hay demasiados factores emocionales para la valoración. Así que si a ti te encantó la película, permíteme discernir basado en mi experiencia. Como es una comedia, dejaré de lado las actuaciones, y me sorprende destacar que lo mejor de la cinta son los efectos visuales. No esperaba nada de ese apartado solo con contemplar los créditos iniciales, donde no se nota mucho el empeño. Con un simple efecto de desvanecimiento se vería más profesional y práctico. Es decir, en YouTube encuentras canales con mejores efectos y hasta plantillas gratis. En fin, dejando de lado esa primera mala impresión, me convencieron con los adornos de Halloween cobrando vida. No puedo decir lo mismo de la historia y sus chistes. Siento pena que los hermanos Wayans no saquen una buena película desde hace una década, y ni actuando funcionan. El carisma de Malone Wayans es completamente desperdiciado en esta cinta. Pudieron poner a cualquier otro actor y no se notaría la diferencia. Claro, sí lo haría, pero en las visualizaciones, porque entonces nadie vería semejante tontería de película. Literal, gente, todos los 90 minutos que duró la cinta, que a mí me parecieron dos horas, se la pasan haciendo chistes sobre comida vegana sin gluten. Es como una película para adolescentes snoops. El personaje de Malone es de un hombre arrogante porque cree en la ciencia y hasta habla en latín. El ritmo es lentísimo. Ya sabes de qué va la cinta y el desarrollo se toma demasiado tiempo para llegar al clímax y resolver el problema. Es que un capítulo de 30 minutos basta para narrar esta historia. Me pongo a leer otras críticas y me sorprendo leyendo que da miedo y es entretenida. Lo peor de todo es que no lo dicen con sarcasmo. Les creo que es una comedia familiar, pero caray, una cinta que no tiene muertos, sangre y situaciones cómicas decentes, o por lo menos chistes medianamente inteligentes, no me lo vendan como entretenimiento. Aunque les agradezco que no incluyan humor escatológico. La maldición de Bridge Hollow solo sirve para ponerla de fondo mientras haces labores domésticas, otros quehaceres o revisas el celular. El momento justo en el que dije, esta cinta no es para mí, fue cuando la niña usó la tabla o hija desde una app. Seré viejo, amargado y escéptico. Pero no me verán reír en una cinta en la cual el escepticismo del padre le da la razón de no tener adornos de Halloween. Puntaje 3 sobre 10 Clasificación Meh No recomiendo ver esta película así seas fanático de Marlon Wayans, porque la historia no la escribió él ni ningún miembro de su familia. Por otro lado, si te gusta el humor simplón, adelante, la historia es fácil de digerir. Y eso ha sido todo. Nos encontramos en otro momento de amargura o de felicidad. Hasta la próxima.